Dos alegrías para ti, con ellas quiero decir, me quiero, me adoro, me diría, me beso de tu emoción, porque somos tu corazón y el dios, dos alegrías para ti, de choc y todo el dolor de tu Hueso. De esos besos que te di y que jamás encontrarás en el amor, yo creo que tú. A la luna lo vivirás, y si ahora tú estás conmigo, y jamás a creerás que te han perdido. De esos besos que te di y que jamás encontrarás en el amor, yo creo que tú estás conmigo, y jamás a creerás que te han perdido. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!